¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Se hicieron un gol de rebote, no generaron una situación de gol y te venía a agrandar y a hablar de fútbol. Por favor, Raúl. Efectividad y huevo. Por eso ganamos. El fútbol es así. Permite que el resultado fue injusto, Raúl. Vos cásate que inhibiste el partido. ¿Sabés por qué andan así ustedes? Porque juegan al ritmo de Riquelme. ¿Y sabés qué me hace acordar de Kermit? ¿A qué? Al caballo viejo ese que tenés tu campo que no corren ni los caracos. La igualdad es condición de la democracia. La igualdad es garantizar el acceso a los ciudadanos, a los derechos civiles, sociales, políticos, culturales. Es la posibilidad que tienen los individuos de poder diseñar su vida como más le plazca. Esta concepción de democracia inclusiva no presupone la contradicción entre libertad e igualdad. Es la búsqueda de la concreción, de la pluralidad, de la diversidad. Es poder vivir en un ámbito donde cada uno diseña su vida sin comprometer la igualdad ni la libertad del otro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.